Bienvenidos a otro nuevo video del canal, vamos con la tercera pelicula de esta saga que se viene recontra potente Vamos con el Star Wars episodio 3 Ya saben que pueden dejarnos ahí recomendaciones de cual puede ser la siguiente pelicula para el canal Pero como esta la vimos recontra pedidaza, pues se la daremos gracias al apoyo que le están dando a Star Wars Pero bueno vamos burris, ya saben que pueden ver estas reacciones sin marcar de agua Y sin sonido modificado, canal de Batman, la gente más fina está por allá Vamos con el episodio 3 de Star Wars, sonido de Arturito por favor Let's go, vamos Nunca entiendo los textos que salen allí A su, a su máquina, aguanta, se viene potente ¿Cómo comienza esto? Otra cosita, ahora si tenemos Disney No voy a leer porque nunca entiendo igual No merecía La venganza de los seeds Ya pero cuando lo vencimos Es mal, está por toquier, aguanta Se me hable Uy no, se encuentran a ese viejo Si Uy no, ya se me fue ya Saco presión lectora, me perdí lo último Bueno, dos jedis Dos jedis dirigen misión desesperada para rescatar al canciller cautivo Bueno, hay dos jedis, nomás no sé cuál El canciller cautivo Vamos En esa época todavía hay nueve creo Ok A su máquina ¿Cómo se ve eso? ¿Qué? Me he equivocado en película creo He puesto Interestelar creo A su máquina Se ve muy real Se ve el Darth Vader A la bestia Hasta el momento del cámara no te leo Me están sucediendo mijo Pura guerra Las escenografías de las naves han cambiado demasiado ¡Wow! Yo me pregunto cuánto demorará en hacer una nave de ese tamaño ¡Uy! ¡Uy! ¡Altoñito! No lo pierdas ¿Ya? ¡Uy! La nave del general Grievous está adelante Está rodeada de droides buitre ¿Qué pasó con su ojo? Es otro actor No, es el mismo No, es otro ¡Es el mismo! Sí, es otro ¡Es el mismo! Solamente el que está con pelo largo Marca mi posición y aline a tu escuadrón a mi espalda Lo seguimos general Grievous Valerone es en posición de ataque ¿Pero qué pasó con su ojo? ¡Que tiene una marcasa! Sí, ¿no? Estos son guerras de las galaxias Lo divertido empieza ahora ¡Que pasa en el medio! ¡Que me queda mejor el cabello largo! ¿No te parecís una vaca a su máquina? ¡Me mareo! Se puso feo el lana ¡Uy! ¡Pobrecito, sí señor! Se fue al infinito Voy a darle apoyo ¡No! ¡No! ¡Que hagan su trabajo! ¡Nosotros el nuestro! ¡Ah! ¡Ey! ¡Efe! ¡Cuatro musiles de una! ¡Pasaron cerca! ¡Vienen de regreso! ¡Ah! ¡Que se dan a ti tranquilazo, eh! ¡Sí, Arford! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nada elaborado! ¡Máxima potencia, Artur! ¡Prepáralos, entropropulsores! ¡Listo, papi! ¡Ahí está! ¡Propulsores listos! ¡Inteligente, Fortunito! ¡Los tenemos, Artur! ¡Listo! ¡Fino, papi! ¡Uy! ¡Quedando estoy ya! ¡A un V1 se le hace complicado, ¿verdad? ¡Oh! ¡Inhalo! ¡Inhalo! ¡Son droides saboteadores! ¡inese! ¡τη noche! ¡No, mijo! ¡T49! ¡T49! ¡Nooo! 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 ¡No, no! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Parárduos! ¡Nooo! 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 ya parece el transformer no dispares, no me ayudas de acuerdo, mala idea no distingo nada todo está empañado están sobre mí van aquí muévase a la derecha aguarda Anakim, nos matarán a los dos vete de aquí, ya no hay nada que puedas hacer no me iré sin usted, maestro uy, no con Arturito no uy, lo bueno tocó no, con él no oye se lo está preparado sacó su pistola, bata no se deja no se deja no se va a dejar lo siento, maestro uy, esa explosión de cómo me mata ay, no, tengo un mal presentimiento así me gusta, pa' ¡cuap! uy, esto es otra vez asú, bien lentas son como mantequilla dale Arturito claro, papi no se deja mejor no ponga nada ahí al defendido el consellero viene de aquí de la plataforma de observación en la punta de esa torre siento al conde Doku a Doku? uy, sí siguiente paso uy activar esa trampa Artur, vuelve necesito que estés en la nave sí, toma esto y espera instrucciones ¿qué es? ¿y este? ¿qué es eso? ay, no sé pero se ve peligroso ¿cuál es la situación, capitán? hay dos Jedi en la plataforma principal están ubicados justo como lo predijo el conde Doku está con el Kobi Sarvot destructores ay, no entendido su grito me da risa todo bien pero sus voces son chistosas nada hay otra forma de salir no queremos salir queremos avanzar Artur activa el ascensor 3 1, 1, 7, 4 responde Artur ¿qué es eso? Artur, ¿me escuchás? activa el asunto ¿tiene miedo? sí sigue trabajando no es nada siempre en movimiento ¿me escuchás? no se me pasa pues le dijeron ¿qué le dijo? que mueve el ascensor ¡alto! ¡Arthur! ¡necesitamos subir! arriba las manos ¡genai! arriba las manos en vez de atacarlo son civilizados esos señores son muy son muy tontos como tal dice Arturito en vez de atacar no no ¡no! ¡no! no ¡no! 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 Ahí se llama grande esas cosas. ¡Ah, bueno! Imagínate si hubiera sido una persona eso. Está poderoso. Me gustan sus trajes. A mí me gusta el de Ana aquí. Pues a mí el de Obi-Wan. Este es el Palpatine. Bueno, ¿no es Palpatine? Ahí está el Palpatine. Esta vez ya se enfrentaron ya. Claro. El anterior. Y que parece el Yoda, ¿no? Claro. Y que le corto el brazo. Ay, mamita. No querrán salpicar al canciller. Esta vez no escaparás, Tuco. ¡Dale! Igual se los peche a los dos, ¿eh? ¡Ey! Esperaba esto con ansia. Mis poderes se han duplicado desde nuestro último encuentro. Bien. Cuanta más soberbia, más fuerte la caída. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Dale, me gusta más uno versus uno. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Ana aquí! Es más justo. Ah, con robots sí, ¿no? ¡No! ¡Qué feo está peleando! ¡Hala! ¡Pobre columna! ¡Por algo es el maestro de Qui-Gun, pues! ¡No le digas, papi, que sale Darth Vader! ¡Se transforma! ¡Se transforma! ¡Aguate, que sale Darth Vader, ah! ¿Verdad que no lo puede matar? ¿Qué? ¡Listo! ¡Ey! ¡Uf! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Sash! ¡No puede! ¡No puede! ¡Mónchalo, eh! ¡Hare la tijerita! ¿No? ¿Dijeron que no podía? No, pues ya. ¡Ese viejo porque está toando raro! ¡Sí! ¿Por qué dicen matarlo? ¡Ya! ¡El jardinero! ¡Pero! ¡Si lo mata! ¡Pues! ¡Aaah! 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 ¡No estaba armado! ¡Un Jedi no debe comportarse así! ¡Ya ves! ¡Eso es muy natural! ¡Él te cortó el brazo! ¡Tú querías venganza! ¡No es la primera vez, Anakin! ¡Recuerdas que me dijiste sobre tu madre y los moradores de las arenas! ¡Aaah! ¡Aah! ¿Cómo lo dijo? ¡Aah! 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 ¡Hola! esta viento repárense a atacar este parece un deséctrico disparen simultáneamente no funciona el ascensor activa el ascensor 3224 confirmado oye esas naves son inmensas ay no bueno Arturito puede volar así que normal miren todo lo que estuvo el R2 de 2 con razón estaba canchero en el episodio 4 episodio 5 es yo lo me pregunto si ese peleara también No creo, eh. Muy viejo. No tiene cara de pelear. Tranquilo. Estamos en problemas, maestro. Le perdí mucho. Sujétese. ¿Qué es eso? ¡Arto! ¡Arto! ¡Detén el ascensor! ¡Déjalo! ¡Salta! ¡Arto! ¡Arto! ¡Aaay! ¡Casi! A ver si encontramos algo en la plataforma que pueda volar. ¡Arto! ¡Ven aquí! ¡Arto! ¿Me escuchas? General, los Jedi están en el corredor 3. ¡Qué se muere! ¡Activen los escudos radiales! Escudos radiales. ¡Un momento! ¿Cómo pasó esto? ¡No nos pueden atrapar! Al parecer, sí. Hay que ser pacientes. ¿Pacientes? Sí. ¡Arto vendrá en un momento y entonces levantará los escudos! ¿Tanto confía en Arturito? ¡Ahí ven! ¡Es increíble la confianza que le tiene! ¡No hay problema! ¡O sea, si no parece Arturito! ¡No! 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 ¡Se pasa! Bueno, ahí sí se lo buscó. ¡Rayos! ¡Qué negociador! General Kenobi. Lo estábamos esperando. Disculpe. No podía decir que esto fue un escalón. ¡De nada! ¡Qué negociador! ¡Qué negociador! ¡Anaquín Skywalker! Esperaba que alguien de tu reputación fuera un poco más viejo. ¡No! General Grimus. Es menos alto de lo que esperaba. ¡Bazurra Jedi! Tenemos trabajo que hacer. No lo provoques. Estaba viejo. Ya estoy... Ya estoy... Estaba viejo. Ya estoy... Buen complemento para mi colección. Esta vez no. Y esta vez no escaparás. ¡Arto! 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 ¡No sufrir! ¿Y esto? ¡Uf! ¡Uf! ¡Arto! ¡Ahora! ¡Conserva en sus costos! ¡Uf! 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 No se muestran con ellos, mantengan la nana en órbita. Grievous no pelea. Pues no creo. ¿Ves? Quiero esconder. Pues mira esta... Aguante el sasticón. Muy débil eh. No. Si. Ah. A la bestia. Si que se iba a suicidar. Es como una versión mejorada de todos los robots, ¿no? Grievous. Es hora de abandonar la nave. Las cápsulas de escape han sido lanzadas. Grievous. ¿Puedes hacer que esto despegue? ¿Puedo aterrizar lo que quede de ella? Sí. Bajo las circunstancias, la habilidad de manejar esta cosa es irrelevante. Pónganse el cinturón. Ábralas con puertas y extienda los alerones de fricción. R�adım. No es una consecuencia de 7 de sonido. Ru方. Vale. Aproorno. No es así. Nooo. Si. mastery hinaus. El enemigo de un movimiento así un adolescente. Una vez, está iluminado el policía hacericarse par Wonaya. Dos veces se disparó... ru beh stuff... Somos como un meteorito Solo que no se desintegran Antes de que Eso ¿Te imaginas la onda esposiva? ¿Cómo que tranquilo señor? Estoy asustado Las personas de abajo Tranquilo Uy, ¿en serio? Creo que si no fuera porque no le echaran agua se explotaba creo Creo que si Podría ser peor si regresaba en otro lado Increible Uy, de la que se salvaron Te dije que tranquilos Si no estaban aquí se la chocaban, ¿eh? Ese tal Gribus me llamó la atención Gribus Pero ya que te ha dado juro Vamos y... ¿No viene maestro? No, no tengo valor para la política Tengo que informar al consejo Y alguien debe atender a la prensa Un segundo Toda esta misión fue su idea No olvides que tú me rescataste de los droides saboteadores Liquidaste a Duku y rescataste al canciller llevándome inconsciente en tu espalda Fue su entrenamiento Anakin Seamos justos Hoy tú fuiste el héroe Y mereces tu día glorioso con los polinesios Que va a dar todo el mérito Está bien, pero me debe una Y no por salvarlo por décima vez Novena vez Y lo que pasó en Kato Nemodia No, no cuenta Te veré en la reunión Siempre lo salva Aguante Yajar Uy ¿Se encuentra bien? Sí, gracias a que su Jedi asesinaron al Conde Duku Pero el General Gribus escapó de nuevo El General Gribus ocultará como siempre lo hace Es un cobarde Pero sin el Conde Duku el ejército de droides está en sus manos Y le aseguro que el Senado votará por continuar la guerra En tanto Gribus esté vivo El Consejo Jedi se va a encargar de buscarlo como una prioridad ¿Tantas veces has escapado? Si suami te ha aparecido una vez acá ¿De qué me he perdido? Qué raro, ¿no? Senador Organa Dudo mucho que haya llegado a ese extremo En eso estoy de acuerdo De hecho una afinación no me caería nada en mal Pero la guerra no terminará hasta que el General Gribus esté hecho pedazos Haré lo que pueda en el Senado ¿Palme? Sí, sí ¡Ay, la Palme! Y tiene igual que peinado de la Princesa Leia ¡Ay! Se sigue peinando así ¡Ay! ¡Aguanta! ¡Ay! Para agarrar la... De la trenza, ¿no? ¡Ay! Esta igual está que la... Que la Leia ¡Ah, cierto! Esto Estoy bien Siento que nos separamos demasiado tiempo Ya se habría sido si no hubieran secuestrado al Canciller Te extrañé mi chilindera No, 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 no Estoy harto de esta farsa Quiero que sepan que eres mi esposa ¡Aaaaaaaa! ¡Lo mantienen en lo corto! ¡Aaaaaaaaaa! Todavía nadie lo sabe ¿Qué? Que al final le cuentes a un Jedi, pues. ¿Estás temblando? ¿Qué sucede? Pasó algo maravilloso. ¿Qué? Ah, él... ¡Ay! ¡Ay! ¡Los mellizos! ¡Los norteños! ¡Sumiendo los norteños! ¡Es una excelente noticia! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Ahora no nos preocuparemos por nada. ¿Sí? Es un momento dichoso. ¡El más dichoso de mi vida! ¡Oh! ¡Era tan feliz! ¿Qué le pasó? ¡Pero la música! ¡Es una máquina! ¡Me entró algo en el ojo! ¡Es esa música que le pusieron! ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Ay! ¡Mira lo más bonito que le había pasado! ¡Guau! ¡Por favor! ¡Feliz! ¡Pero es el rival! ¡Hastron! ¡Lo hacéis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero es que le hubiera pasado! ¡Gracias! ¡Lo he conseguido! ¡KAMIRA! a estos dinosaurios, los terres ¿Cómo se habrá quedado jorobado, no? ¿O le habrán roto la espalda? ¿O le habrán roto la espalda? Sí, Lord Sidious General Grievous Le sugiero que pase a los separatistas a Mustafa Así lo arrepió el mundo El fin de la guerra está cerca, General Erró la pérdida del Conde Tocco Su muerte fue una pérdida necesaria Pronto tendré un nuevo aprendiz Ah, ya se las huiré Ya se las olía, ya Supongo que vio el futuro, una cosa así Lo vio Alana aquí No, no exactamente sabe que es él, ¿no? Pero presente Solamente siente que es alguien Yo creo que sí exactamente sabe que es alguien aquí Ya le creció la panza La panzona Tan rápido Como la mina Está hermosa Será porque estoy enamorada No, no es porque estoy enamorado de ti El amor te ha cegado No me refería a eso exactamente Pero seguramente es cierto Ay, otra vez Te hay que ver el futuro Ese es el futuro, si, si Ah, está musculoso Ah, si no estaba en la segunda, ¿no? No parecía ¿En un año? ¿Qué? Mamadísimo Es que estuve estrenando con la fuerza Mucha fuerza, se pasó de fuerza, creo Forza al fallo hizo ¿Qué te preocupa? Nada Recuerdo cuando te di esto ¿Cuándo será el día en que seamos sinceros, Annie? Todavía se puso en la voz Tuve un sueño Malo Como los que tenía sobre mi madre Poco antes de morir Y esta vez eras tú Fue un sueño, nada más Morías en el parto ¿Y el bebé? No lo sé No, no, no No dejaré que este se vuelva realidad Este bebé cambiará nuestras vidas Dudo que la reina me permita servir en el senado Y si el consejo descubre que tú eres el padre, te expulsará Lo sé, lo sé ¿Crees que Obi-Wan puede intervenir? No necesito su apoyo Nuestro bebé es una bendición Yo creo que más bien la querían atacar o algo así Pero ella está recostada De repente sabía que alguien estaba entrando en su cuarto Mientras se escucha al bebé, es raro No 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 Oye 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 Ves las visiones que tienes Son de muerte Sufrimiento Y dolor Todo eso sobre ti cae O sobre alguien conocido Sobre alguien Cercano a ti Cuidado debes tener al ver el futuro, Anakin El temor a la pérdida Camino es al lado oscuro No permitiré que se vuelvan realidad, maestro yuda Parte natural Sea lo que sea Ay Por aquellos que a la fuerza se transforman Llorarlos y extrañarlos Tienes que Los lazos conducen a los celos La sombra de la avaricia ahí está ¿Qué debo hacer, maestro yuda? Entrenarte para dejar atrás Todo lo que perder no quieres Este viejo me marea En poca palabra dilo que no sienta nada Por la muerte de la... Le hace daño Si sigue pensando así Lo lleva al lado oscuro Lo siento, estaba ocupado No tengo excusa En resumen, todo va muy bien Salukamaya ha caído Y el maestro Vos pasó sus tropas a Vos Pidi Entonces, ¿qué ocurre? El senado le concederá seguramente más poderes al canciller Con eso habrá menos deliberaciones y más acción Eso es malo Será más sencillo terminar esta guerra Cuídate de tu amigo Palpatine Si, tampoco confío en ese viejo Solicitó tu presencia ¿Para qué? No dijo No le informó al consejo Es inusual, ¿no? Todo esto es inusual Y empiezo a sentirme intranquilo ¿Sospechoso? Es que sí Sí Confía en mí, Anakin Desde luego Necesito que me ayudes ¿De qué hablan? Cuento contigo ¿Para qué? No lo entiendo Para que seas los ojos Los oídos Y la voz De la república O sea, un soplón Un sapo Te nombraré mi representante personal En el consejo Jedi A mí Un maestro Me halaga, señor Pero el consejo elige a sus miembros No lo aceptarán Yo creo que sí Te necesitan Más de lo que tú imaginas Ahí todo se ve HD Qué bonito El consejo permitir Esta asignación no puede Extraña la decisión Del canciller Palpatinez Lo entiendo Estás en el consejo Pero no te otorgamos El rango de maestro ¿Qué? ¿Cómo pueden hacer esto? Es inaudito Es injusto ¿Cómo puedo estar en el consejo Y no ser maestro? Siéntate Joven Skagmoker Música de fondo de Dorbater Aguanta Pero ¿Por qué? Ay no Ay no Le gana la maldad Buscamos en todos los sistemas De la república Pero no hay señales Del general Gribus A veces lo miran con miedo En el orden exterior Gribus está Los sistemas externos Explorar deben No tenemos suficientes naves ¿Qué hacemos con los ataques A los Wookiees? Es vital que lancemos Un grupo de ataque De inmediato Tiene razón Es un sistema Que no podemos perder Ir yo debo Buenas relaciones Con los Wookiees Tengo Los Wookiees Los chiquititos Los monos Ajá Los peluditos Es que hablan raro Que la fuerza Los acompañe Que la fuerza Que la fuerza Los acompañe Tranquilo señor No me hacen maestro Jamás había pasado En la historia Es un insulto Cálmate Ana King Deberías verlo Como un honor Tiene rabia ¿No? Alguien de tu edad Jamás habría entrado Al consejo El verdadero motivo Es tu relación Con el canciller Al consejo Jedi No le gusta Que interfieran En sus asuntos Ah Y por eso No lo suben A rango maestro Es malo Pero es lo que querías Tu amistad Con el canciller Bueno Algo salvo El único motivo Por el que se aprobó Tu asignación Es porque el canciller Confía en ti ¿Y? Te apoyo Yo no quería ponerte En esta situación ¿Qué situación? Bueno El consejo Quiere que le informes Sobre las actividades Del canciller Quieren saber Lo que trama O sea Somos doble agente Ahora Pues si el canciller Pidió lo mismo Claro Registrarse El canciller No es un hombre Malo Obi-Wan Hizo amistad Conmigo Y me ha protegido Desde que llegué Por eso Debes ayudarnos Para quien Nuestra lealtad Es hacia el senado No hacia su líder Que ha permanecido En funciones Mucho más tiempo Del que debía El senado Le pidió Que siguiera Si Precusa tus instintos Percibo que algo anda mal Me están pidiendo Algo contra el código Jedi Contra la república Contra un mentor Y un amigo Eso no está bien Mucha confianza Mucha confianza Le tiene a ese viejo A mi desde que apareció No me daba buena espina Si Y ahorita peor Todavía Con mucho entusiasmo Es muy peligroso Ponerlos juntos No creo que el muchacho Puede No confío en él Con todo respeto No es él No es él No es él el que destruirá Los hit para darle equilibrio A la fuerza La profecía dice eso Mal interpretada La profecía Tal vez fue No me defraudará Nunca lo ha hecho Espero que razón tengas Ahora entiendo por qué Se fue tranquilo Obi-Wan Cierto ¿Se acuerdan cuando se desapareció? Ajá Sí Él se fue tranquilo Porque sentía que todavía Este Este Anakin todavía estaba ahí A veces me pregunto ¿Qué le pasó a la orden Jedi? Esta guerra está destruyendo Los principios de la república ¿Qué le pasó a la república? Ahora es la fuerza maligna Que buscamos destruir Yo no pienso así Hablas como una separatista Esta guerra empezó Por falta de diálogo Tú estás tan cerca del canciller Ana Que impidele Que le ponga fin a la guerra Y recurra a la diplomacia No me pidas que haga eso Haz una moción en el senado Donde se hacen esas peticiones ¿Qué tienes? Nada Aguanta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aguanta Te sale por ratitos Por ratitos Ay, no Ooooooooh ¿Cómo lo hiciste en el lago de Naboo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya se le nota ya Ya la ha mirado ¿Cierto? Sí ¿Otra lo vas a escuchar? Ya Uy Ay, hay una Majin Buu Su flaque Majin Buu Su flaquita Parece desfile en Victoria's Secret Uy, ahí está Consejo si no te eligieron para esta encomienda Eres la mejor opción por mucho Taca, le levanta el ego Demasiado Sí Déjennos ¿Qué? Ay, ese sonido de fondo Lo raro es como es que no se da cuenta ahí El Anaki ¿Qué? ¿Qué son esos? ¿Peses voladores? No confío plenamente en el Consejo Jedi Si no te han incluido en su conspiración Rantulvara No sé si lo entiendo Seguramente presientes lo que ya sospecho El Consejo Jedi quiere el control de la República Piensa en traicionarme Yo no creo Ana, ¿qué? Usa tus instintos Lo sientes ¿Cierto? Sé que no confían en usted Ni el Senado Ni la República Ni la democracia Para acabar pronto Tengo que aceptar Que me siento un poco decepcionado ¿Por qué? Quieren que obres mal Y eso te hace sentir deshonesto, ¿cierto? Sí Pretenden que me espíes, ¿verdad? Ya te delataste, ¿eh? Sí Aquel que tiene poder Temé perderlo Incluso los Jedi Los Jedi usan el poder para el bien El bien es un punto de vista Los Sith y los Jedi En muchos sentidos son similares a la vida Incluyendo su ambición para el poder supremo Los Sith usan su pasión por la fuerza Son egoístas, nunca piensan en nadie más Y los Jedi no lo hacen Los Jedi ofrecen todo Solo piensan en otros Oye, hasta a mí me dejó pensando ¿Conoces la tragedia de Darth Plagueis, el sabio? No, eso pensé ¿Cómo, papi? Qué ocultas, ¿eh? Sí Darth Plagueis era un señor oscuro de los Sith Tan poderoso y tan sabio Que usaba la fuerza para influir sobre las midiglorias Y crear vida ¿Qué? Tenía tal conocimiento del lado oscuro Que incluso podía impedir que sus seres amados murieran No ¡Ah, suena! ¡Era un dios! ¡Era un dios! ¿De ahí viene el nombre Darth Vader? Podía evitar la muerte El lado oscuro de la fuerza es el camino a muchas habilidades Que varios consideran nada natural Ok Este se le va a picar Sí, sí Se volvió muy poderoso Lo único que temía era En ver su modelo Lo que finalmente sucedió Por desgracia Le enseñó a su aprendiz Todo lo que sabía Y su aprendiz lo asesinó Mientras dormía Irónico Salvaba a otros de morir Pero no pudo a sí mismo No sé, pero siento que habla de sí mismo Es imposible adquirir ese poder No vendrá jamás sin miedo Con esto le está picando la curiosidad de irse al lado oscuro A la metia ¿Deivina el nombre? ¿Dart Vader? Dart Gladius Tal este Ajá No, de repente por eso se pasa para el lado oscuro y quiere hacerse lo más poderoso posible Para hacer que sus compañeros y todos tengan vida eterna y crear así vida y todo ¡Uy, chubaca! ¡Salió chubaca! ¡Son varios! ¡La raza de los chubaca! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¿Qué es esto? ¡Ah, esto eran los walkies! Pensé que eran los chiquitos, los enanos ¡Utapau! ¡Bien dicho, Windu! Es un gesto de Ana que lo dice todo No está de acuerdo Obviamente ¡Uy, ya! ¡Aguanta, walkies! ¡Uy, se hacen muchos! ¡Vamos! ¡Ala, todos son igualitos! ¡Ala, vete al ataque! ¡Unidos! ¡El ataque de los peludos! Cada vez aprendemos más Para saber que la raza del chubaca se llama walkies ¡Serán más fuertes que los chiquitos! ¡Uf! Yo no creo que sí ¡Ah! ¡Ala! ¡Estos son como Tarsan! ¡Zas! ¡Son unas bestias! ¡Un Rambo! ¡Uy, aguanta, papi! ¡Casi está bajando el viejo! Bueno, chubaca también dispara muy bien, eh Pero no pelea así como este Bueno, como este Lo he decepcionado No he sabido apreciar sus enseñanzas Y me disculpo He sido arrogante Es solo que me siento frustrado con el consejo Eres fuerte y sabio, Anakin Y estoy muy orgulloso de ti Te entreno desde que eras un niño pequeño Te he enseñado todo lo que sé Y te has convertido en un Jedi más grande De lo que yo puedo aspirar Pero sé paciente, Anakin El consejo no tardará mucho en hacerte un maestro Ah, ciencia es lo que no hay, papi Obvio, que la fuerza lo acompañe Adiós, amigo Que la fuerza te acompañe Esto es como un adiós Ay, por la cara, nomás que se le nota No se supiera que está cansado Por fortuna, la mayoría de las ciudades Se concentran en este pequeño continente En un extremo Los mantendré ahí Hasta que lleguen No tarden demasiado Cuando lo he defraudado Muy bien Entonces intentaré no destruir A todos los drogues Antes de que lleguen Es la creatividad Para hacer cada diferente estilo de navio No te rindas, Batman Ah Uy, uy, uy Extraño Está celoso Qué cosa Para mi amigo Estoy confundido ¿Qué? ¿De qué hablas? Obi-Wan y el consejo no confían en mí Ellos te confían en sus vidas Algo está pasando No soy el Jedi ¿Qué debería ser? Quiero más Eso no es correcto Te exiges demasiado Ay, se va a pasar para el lado oscuro Aguanta Ay, no Papi, promesa no Listo No Es que ya se sabe Ya Que necesita más poder Quiere convertirse en ese dios Que le estaba contando Palmatite Palpatine O Palma O Palmatite Tal Palmatine No sé por qué me sube su nombre Pero igual Pero igual ¿Te imaginas la historia De que salga en Star Wars Próximamente De ese tal dios De los Sith Y tanta cosa Increíble ¿Qué tal, joven Jedi? ¿Qué lo trae a nuestro remoto santuario? Por desgracia, la guerra Aquí no hay guerra Solo que venga con usted Con su gentil permiso Quisiera combustible Y usar la ciudad como base Para recorrer sistemas vecinos En busca del general Grievous Agne, déjolos Esto parece nitis Gracias papi Con permiso Ala, que finura Hubiera dicho Si te ha secuestrado Parpadez dos veces mejor Uy, se dio cuenta Creo ¿Quién era, no? No, no, no ¿No era? No era, no era Uno es su vigilante Esa guanta Oye, pero igual Mira el nivel de Obi-Wan Va a ser la misión Va a ser la misión de él solito Ahora va Los señoresitos de la república No tardarán en encontrarnos Los enviaré al sistema Mustafar En el borde exterior Ahí estarán a salvo ¿A salvo? El canciller Palpatine lo fue a escapar de sus manos Sin el contento Tengo dudas de su capacidad para mantenernos a salvo Solo te gracias diré Que me ha morido en el viento en mis manos ¿Ya? Casi nomás Uy, aguanta como el Sasuke ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? No Uy, papi Está bien que sea fuerte Pero mucho Está con la fuerza Pero son muchos Ahí está La fuerza está con él Oh, no Ay ¿Pero qué va a ser este? Estás muy viejo, papi ¿Qué tose? ¿Qué? Ay, no Ay, ya fue Loco ¿Cómo va a enfrentarte a cuatro Jedi? ¿Qué es eso? Ay, no Es el ataque del helicóptero Ay, no Oye, no Oye, no Trampa Sí Papi, ¿cómo? Trampa Es que es como si tuviera sable también en los pies Vamos, un brazo Bueno Bueno, bueno Va muy bien No, no está tan roto Parecía Y parecía que no sabía pelear Parecía que no sabía pelear Parecía un viejito Sí ¡Asus! Uy, llevando Uy, ya Está bocachi parejo Bueno, ahorita es parejo Porque tiene dos Bueno, tres Papi, enseña a todas las hatas que lo quiere ¿Dónde está? ¡Está cañó! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ahí vienen! ¡Los refuerzos! ¡Pallos! ¡Uy, los están notando! Con ejército o no Debes saber Que estás perdido No lo creo ¡Uy, hace rato era eso! ¡No me hagas cosa del comienzo! ¡No me hagas hacerlo de hace rato! Oye, ¿sabes? No del todo es un robot, eh ¡Gracias! Tenía piel, ¿no? Tenía ojos alienígenas ahí Otra vez se escapa Y sería una cosa de loco Otra vez ¡Ah, sí! ¡Estos sí son Néstor Traupper, güey! ¡Me dice eso a los burros! La verdad que me impresionó ese grupo ¿Cómo se abre? Sí, sí Lamento la interrumpción La Generalitat no hizo contacto con la Generalitat Y hemos comenzado el ataque Gracias, comandante Anakin Lleva este informe al canciller Su reacción nos dará una idea de sus intenciones Sí, maestro Se genera un plan en contra de los Jedi El lado oscuro de la fuerza rodea al canciller Si no renuncia a su nombramiento tras la destrucción de Gribus Debemos retirarlo de su cargo El Consejo Jedi tendría que tomar el Senado para garantizar una transición pacífica A un lugar oscuro este razonamiento nos llevará Cautelosos debemos ser Canciller Recibimos noticias del Maestro Kenobi Encontró al General Gribus Solo espero que el Maestro Kenobi pueda con todo Debería estar con él Me desespera que el Consejo no aprecie completamente tus talentos No creo que hubiera podido No te preguntaras ¿Por qué no te haces un Maestro Jedi? Ay, este Ojalá lo supiera Hagané meterle un puñete de viejo Ay, no Uy, no Sé que hay cosas sobre la fuerza que no están diciéndome No confían en ti, Anakin Ven tu futuro Y saben que tu poder sería demasiado fuerte para controlar Temes levantar ese velo cegador que los llena y han colocado a tu alrededor Permíteme mostrarte unos detalles de la fuerza ¿Cómo sabe tanto de la fuerza? Mi mentor me enseñó todo sobre la fuerza ¿Cómo? ¿Y la naturaleza del lado oscuro? ¿Conocí el lado oscuro? Anakin Si deseas entender un gran misterio Debes estudiar todos sus aspectos No solo el limitado punto de vista de los Jedi Si quieres convertirte en un líder completo y sabio Debes comprender todo El significado de la fuerza Cuídate de los Jedi, Anakin Solo conmigo conseguirás un poder más grande que el de cualquier Jedi Aprende a conocer el lado oscuro de la fuerza Y así podrás salvar a tu esposa De una muerte segura ¿Cómo supo? ¿Qué está diciendo? ¿Sí? ¿Cómo supo eso? Usa mi talento, te lo suplico ¿Cómo supo? ¿Cómo? ¿Usted desaparece? Sé lo que te atormenta Escúchame Deja de ser un peón del Consejo Jedi Desde que te conozco Buscas una vida más grande De la que lleva un Jedi ordinario Una vida de significado De conciencia ¿Vas a matarme? Eso es lo que quisiera Sé que lo harías Ya percibo tu ira Te da enfoque Te vuelve fuerte Lo voy a entregar al Consejo Jedi Sería lo correcto Pero no estás seguro de tus intenciones Eso sí Descubriré la verdad de todo esto Eres muy sabio, Anakin Conoce el poder de la luz duro El poder que te hará salvar a Padme Ya le picó la curiosidad Ahora estamos agarrando un poquito más de sentido Ya con esto Ya Se falaba oscuro Por el poder del amor Se convierte en Darth Vader Bueno, justo como lo esperábamos Bueno, yo esperé por la mamá No, 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 no Aguanta, mira Todo como bandido Asegribus Ahí lo posté Espera, espera Tres, dos, uno va Ya Ya, Eta No te agarras, papi Oye, igualito Ya ¡Qué nada! Ya Asu Me gusta Tiene un corazón O sea, si es una persona Con razón los ojos, ¿no? Uy, de ahí es la pata ¡Hala! Me dio cosa Si, te vas comiendo Estás libre Rayas Ahora tiene sentido Porque es tan inteligente Uy, directo el corazón Listo, ya Guau Me pregunto ¿Cómo habrá sido De repente Con su cuerpo real? Claro Tiene más sentido Maestro Tengo que hablar con usted Es que Recibimos noticias De que Obi-Wan Estudió al General Grimus Ahora veremos Que el Canciller Renuncia Su nombramiento En el Senado No cederá El poder Acabo De descubrir Algo Creo que El Canciller Palpatine Es un Lord Sid ¿Un Lord Sid? Sí El Que estábamos Buscando ¿Cómo Lo sabes? Sabe Mucho De la Fuerza Fue Entrenado Para Usar El Oscurro Estás Seguro Completamente Nuestros Temores Hicieron Realidad Pero se ve Todo débil También Maestro El Canciller Es muy Poderoso Necesita Mi Ayuda Para Arrestarlo Por Tu Bien Mantente Al Margen Detecto Mucha Confusión En Ti Jovem Skywalker Hay Temores Que Nublan Tu Juicio Debo Ir Maestro No Si Lo Que Dices Es Cierto Te Ganarás Mi Confianza Pero Por Ahora Espera Aquí Quédate En la Cámara Hasta Que Regresemos Si Maestro Total Papi ¿De qué Lado Está? Ya estoy Confundido Ya ¿Está del Lado El Otro Está del Lado De Nosotros Yo pensé Que se iba a Callar La Verdad Es que Mira su Gestos Dice Otra Cosa Ahora Me parece Que algo Está planeando Medio Confuso A ver Vamos Que Hice La Padme Todas Las Escenas Todas Las Escenas Salían Con Otro Pin No Sabes ¿Qué Dice Padme ¿Qué Dice Padme ¿Qué Pasó? Un Presentimiento Seguro Música Tétrica Creo Que Estaba En El Lugar Creo Que Ya Lo Está Viendo Como Que Se Siente ¿No? Si De repente Ahora Por tener Hijos También Jedis Tiene Un Poco De Fuerza A ver La Rima Por Un Solo Ojo Bueno Eso Es Muy Anime No Creo Que Uy ¿No Le Dijeron Que Se Quede Ahí Pues Ya Eligió Su Destino Creo Ay No Creo Que Por Eso Lloró Maestro Winto Supongo Que Terminaron Con El General Grimus La Verdad No Esperaba Tan Pronto Se Ve Debil El Nombre Del Senado Galáctico De La República Ojo 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 El Senado Va A decidir Su 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 Yo Soy El Senado Aún No A ver Viejo Parece Un Viejo Es Traición Entonces Ay No Sea Ojo 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 Este viejo No parecía Ojo 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 No parecía Ojo 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 Vamos Winto Espérate Espérate Ojo 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 Está potente Voy a empezar a ser viejo Ojo 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 Ya lo tiene Ya lo tiene Además fuerte De todos los Jedi Ay As El cielo De Yoda No No Es como el Yoda ¡Ah, no! ¡Señor, no! ¡Ay, que no lo mate! Parecía un viejito cualquiera ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Uy, tengo arrelón! ¡No! Espérate, espérate, espérate ¡Papi, papi! Todavía no hay guarda, ¿no? ¡No! ¡Acá hay que ir guarda! ¡Acá hay que correr, no! No te hagas la víctima, papi ¡Ay, ronto! ¡Tan poderoso este viejo! ¡Yo tengo el poder para salvar a tu amada! ¡Debes decidir! ¡Rayos! ¡No escuche su voz a la cara! ¡No dejes que me mates! ¡Ya no tengo energía! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy demasiado... ...cansado! ¡Ayúdame! 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 ¡Mueve de basura! ¡Ya no tengo energía! ¡Terminaré con esto de una vez por todas! ¡No lo haga! ¡Merece un juicio! ¡Tiene el control del Senado y de las Cortes! ¡Es arriesgado permitir que siga vivo! ¡Estoy muy exausto! ¡No me mate! ¡Un jedi no se comporta así! ¡Debe vivir! ¡Cierto! Bueno, tiene razón papi ¡Sí, sí, sí! ¡Lo necesito vivir! ¡Eh! ¡Qué lom... ¡No! ¡Qué lom... ¡Ay, no! ¡Se estaba haciendo! ¡No, ya, pues! ¿Qué va a hacer, eh? ¿A qué? ¿Qué fue lo que hice? ¡La fregate, loco! ¡Ya se fue ahora sí! ¡La fregó, la fregó! ¡Ese estaba haciendo su drama! ¡Ayúdeme a salvar la vida de Padme! ¡Yo no puedo vivir sin ella! ¡Ah! Lograr el unir la muerte es un poder que pudo conseguir solo uno Pero si trabajamos juntos, sé que descubriremos el secreto Me entrego por completo a sus enseñanzas ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Ay, qué miedo te he desgraciado! ¡La fuerza es intensa en ti! ¡Te convertirás en un poderoso sí! ¡Desde ahora tu nombre será salvo! ¡DAR! 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 ¡No! ¡Uy, la canción! ¡Tú, tú! ¡Ay, mamita! ¡No! Este es de gracia más fuerte que el Darcy, Dios Se está dando cuenta Estoy de acuerdo, el siguiente paso del Consejo será contra el Senado Ahora todos los llegan ahí, incluyendo a tu amigo Obi-Wan Kenobi Son enemigos de la República ¿Puedes actuar? Si no destruimos a todos, habrá una guerra civil interminable Pausita para asimilar El que mata, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Pero qué?! ¿Quién es el otro entonces? ¿El Darcy, Dios? No, el otro ¡El mismo era! ¡Ah! Así es El que se está comunicando con el Gru ¿Cómo se cree? ¡El era! ¡Nada más! ¡Está con la otra apariencia! ¡Ah! ¡Y yo comparándolo! ¡Oye! ¿Por qué tiene los mismos poderes? Recién no reconoció con el supuesto de la capucha ¡Tú también! ¡Jajaja! ¡Con la capucha otra cosita! ¡Va, va, va! El siguiente paso del Consejo será contra el Senado ¡Ah! ¡Ahí está la cara! ¡Ajá! Igualito Incluyendo a tu amigo Obi-Wan Kenobi Los hermanos de los antiguos de la República ¡Lo entiendo, Maestro! El amor lo volvió Darth Vader No se cazan, no se cazan No se cazan Primero Quiero que te dirijas al templo Jedi Los tomaremos por sorpresa Haz lo que debas hacer Lord Vader No vaciles No tengas piedad Viejo Tendrás la fuerza suficiente En el lado oscuro Para salvar al padre ¿Qué pasará con los Jedi En las otras partes de la galaxia? Nos encargaremos de que paguen Por su traición Después de asesinar a los Jedi En el templo Ve al sistema Mustafar Y acaba con el virrey Bon Rey Y con los demás líderes separatistas Una vez más Los Sith controlarán la galaxia Y... Nos llegará La... Paz ¡Ay mamita! Que se va a convertir Ahora todo tiene sentido ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Uy! ¡Tropelito, pete! ¡Tropelito! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo no le vimos venir, eh? Quiero hablar sin Dios ¿Cómo le vimos venir? ¡La teníamos en la cara! ¡Así de ratazo con los rayos nomás! Pero no parecía ¡Ah, su máquina! ¡Uy! ¡Ay! ¿Su mascarra y todo eso? ¡Ahí está! ¡Ahora sí el Darth Vader! ¡Con los Stormtrooper! ¡Ay no! ¡Uy! Cuando obvio igual se entere Pobrecito ¡Pobrecito! ¡Wow! ¡Asu! ¡Muy fuerte, es Vey! ¡Despérate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Guau! ¡Eno! ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Su! ¡Escola de niveles superiores! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Gracias, Kobe! ¡Dense prisa! ¡Tenemos una batalla que ganar! ¡Sí, señor! Comandante, Kobe Ha llegado el momento Ejecute la orden 66 ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, también está de parte del otro ¿No estaban de nuestro lado? ¡No! ¡Ay! ¿No estaban de nuestro lado? ¡No! ¡Se era el autoadorciero! ¿Qué? ¡Esto va a ser la caída de todos los Jedi! ¡Aguanta, papita! ¡Que se los tuerce! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Falliste! ¡Va a morir uno por uno! ¡Hala! ¡Viejo! ¡Oh! 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 ¡Es una masacre loco! ¿Cuántos eran? ¡Como ocho! ¡Como nueve! ¡Oh! ¡Oh! ¡La chica! ¡No! 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 ¡Censura! ¡No! ¡Ejecuta la orden 66! Orden 66 ¿Quién es? ¡Noooo! ¡Ah! ¡Este también! ¡Qué mal! ¿Quién se lo espera? ¡Ah! Entendido, mi no. ¡No! ¡Otra también! Pues ya supongo que ya se habrá dado cuenta. ¡El Johan no está sintiendo que sus... ¡Ay no! ¡Date cuenta! ¡Su gente está cayendo! ¡Johan! ¡Listo! ¡Se dio buena! ¡A su máquina! ¡No, no, no, no! ¿Qué ha pasado papi? ¡Se dio una hora de los buenos! ¡Ah! Orden 66 De esta siempre me voy a correr. ¡Es una masacre! ¡Ah! 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 ¡Son demasiados! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Eh! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Cuida! ¡Ay! ¡Ah! 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 Una rebelión señor, descuide la situación está bajo control, lo siento señor, debe retirarse Ya entiendo ¡Atrápelo! ¡Cuidado! ¡Dispare! ¡Uy! ¡Ladio! ¡Ladio! ¡Aguanta! ¿Esto? ¡Eso! ¿Esto dónde salió? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! No, bueno, ya... Pensé que era una rebelación ahí ¡Ah! ¡Sumagino! ¡Oy! ¡La decena de los niños! ¡Pera! ¡Eso sí me dio pedra! Eran los que entrenaban, ¿no? ¡Sí! ¡Señor, son muchos! ¿Qué hacemos ahora? Me mató esa escena, ¿eh? ¡Estos hookies están muertos! ¡Al este! ¡Sí, señor! ¡Adiós! ¡Adiós, Darfur! ¡Adiós, Chewbacca! ¿Este no es la nave que levanta en el episodio 5, creo? ¡Creo que sí! ¡Chewbacca! ¿Qué es? ¡Él es Chewbacca desde acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pese que era otro! ¡Ahí está! ¡Ahí está por el sonido este, ¿no? ¡Ahí sí! ¡Ahí se va! ¡Ah! ¡Se lo conoció! ¡Se desaparece! ¡Bueno, por el sonido no! ¡Le dijo Chewbacca! ¡Todos hablan iguales! ¡Eh! ¡Le dijo Chewbacca! ¡Ahí está la nave! ¡Esa nave que se levanta, eh! ¡Ajá! ¡Y se va! ¡¿Le enseña a Luke?! ¡Pues creo! ¡Ahí se va al pantano, entonces! ¡Creo! ¡Creo que sí! ¡Se va a esconder ya! ¡Creo! ¡Eh! ¡No sé! Quizás me equivoco ¡No! ¡Pero sí parece la misma nave! ¡Wow! ¡Ah! ¡Terrible! ¡La rebelión! ¡Orden 76! ¡No! ¡Tenemenda orden, eh! ¡Ah! ¡Mala bestia! ¡Oh! ¿Qué puedo hacer ahorita Ovin... Bueno, el que no viste... ¡El extrahombado con esa... Con esa orden! ¡Imagínate en la calle que diga! ¡Orden 66! ¡Jajaja! ¡Qué malo! ¡Ay me ha dado pena! ¡Ay eso que no nos conocemos tanto, pero igual! ¡No! No tengo contacto en ninguna frecuencia ¿Cómo le volteamos esto? No, te me caíte, papi Los niños Me ha arrancado, viejo Avientalo, Padme Avientalo Te me caíte, loco No traicionaré jamás a la república Mi lealtad está con el canciller Con el senado Y contigo ¿Qué pasó con Obi-Wan? No lo sé Muchos Jedi murieron Solo espero que le sea leal al canciller Tengo miedo Ten fe, amor mío Todo caerá en su lugar El canciller me dio una misión muy importante Los separatistas se reunieron en el sistema Mustafar Voy a concluir esta guerra Espérame hasta que regrese Te prometo que todo será diferente Ya no veo nada de Anakin ahí, eh 100% Darth Vader Y si se le encuentra a Obi-Wan en este momento Este, si es capaz de matarlo Pues supongo que igual no se lo encontró, ¿no? ¡Corre, Arturito! El amor a la ciega ¿A los dos? Sí ¿Para cuál? ¡A los dos! ¡Ay no! Está demasiado potente esta película Aguante que estamos viendo Después del Avenger Endgame Está que me embarca completamente ¿Cuántos otros Jedi sobrevivieron? ¡Smarturito! ¡De ninguno hemos escuchado! ¡Somos tres! ¡No me da! ¡Por eso fui a buscar a Yoda! ¡No tienen contacto con el templo! ¡Un mensaje de retirada recibimos! Diciéndole a todos los Jedi que regresen al templo Dice que terminó la guerra Entonces hay que volver Si queda alguien, caerá en la trampa y morirá ¿Tugieres que cambiado sea el código de la señal? Sí, maestro Hay demasiado en juego Estoy de acuerdo Más conocimiento el camino iluminará Esto es para la estrella de la muerte, supongo Creo que sí ¿Criarlo? ¿Criarlo? Hizo un buen trabajo, mi rey Cuando mi nuevo aprendiz Daz de Deidler llegue Se encargará de ustedes ¡Ah! ¡Qué loco! Es un mensaje de la oficina del canciller, señor Quiero verlo Sí, señor Senador Organa El canciller supremo solicita su presencia en una sesión especial del Congreso Estaré presente Lo va a estar esperando, senador Puede ser una trampa No lo creo El canciller no podrá controlar miles de sistemas estelares Si no mantiene intacto al Senado Si una especial sesión del Congreso hay Entrar al Templo Jedi Más fácil ser debe Entonces la nave que vimos en el pantano es otra Es otra Parecía la pima ¿Por qué hemos escondido el Yoda? ¿Por qué? ¡Excepto! ¡No! Espera, ¿le sale el aqui? ¡No! ¡R2-D2! ¡Empújalo, papi! ¡Empújalo, empújalo! ¡En las buenas y en las malas! ¡Empújalo, empújalo! En las buenas y en las malas ¡Ese R2-D2 no lo ve! ¡No lo ve como amenaza! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Papi! ¡Ya no sale el KitarVD! ¡Se está dando cuenta! ¡Se está dando cuenta! ¡A vuelta! ¡A vuelta! ¡Ay, espérate! ¡Ah, es cierto! ¡La nave de la muerte! ¡Ay, sí! ¡La nave de la muerte! ¡El estrella de la muerte! ¡Uy, mira cómo entra! ¡Ay, no! ¡Bienvenido! ¡Lo esperábamos, Lord Vader! ¿Puedo hacer...? ¡Ajá! ¡Ya! ¡Eso! ¡Traidores! ¡Qué traidores! ¡Eten andan mucho! ¡Es demasiado! Y se frustró la rebelión de los Jedi. ¿Qué pasó? Está hablando de una conspiración preparada por los Jedi. Para derrocar al Senado. ¡Casaremos a los Jedi que quedan! ¡Y los derrotaremos! ¡Nos votaremos! Mmm... Y nadie sospecha. Esa parte bien viva. Pero esta vez ni cuenta se da. ¡Ah! ¡Mala! Y los niños sobrevivieron. No mataron los clones. A este... Padawán. Con un sable de luz fue. Fue el Anakin. Aquí. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Ahí está. ¡Ala! ¡Ala! ¡Mira! ¡Qué sádico! Cuando mi vida fue... ...puesta en peligro. Las heridas me deformaron. Pero les aseguro... ...que mi determinación... ...jamás ha sido más fuerte. ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Así habrás cingado los niños! ¡NO! ¡¡Ay! ¡Las a mi lado! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Ya le acabó! ¡La verdad! ¡La seguridad y una continua estabilidad! ¡La república se va a reorganizar! ¡En el imperio galáctico, más poderoso! Así tendremos una sociedad más segura Así comienza el gobierno mundial Papi, no, no saben a dónde se están metiendo Con un fuerte aplauso Ya terminó la guerra Lorsidius nos prometió paz Solo queremos... Recalibré el código para advertirle a los Jedi que quedan, que no regresen Los crones descubran la recalibración. Mucho tiempo transcurrirá ¿No pueden ver las cámaras? ¿Quién lo hizo? Espere, maestro No sé si es verdad, ¿no? Hay algo que debo saber Te van a hacer el caso, bro Uy, la camarita, la camarita Por favor No puede ser Oh No 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 Pero No 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 Díselo No, le voy a dar un abrazo ¿Después que ha matado a niños? Pues sí ¿Después de que mató a niños? Claro ¿Sigue la negación? Sí Qué terca está padre Pues igual lo increíble es como V1 está decidido, ¿eh? O sea, si se lo ve, se lo ve, chas Sí Mira todo ese caos Ah, es un seminario ahora Es una masacre Mira la cara de la cara del anticristo ¿Está llorando? ¿Otra vez por un ojo? Simbolismo Sí, simbolismo Pensé que era una... Pero no me gusta la idea Pero no me gusta la idea Estaré bien, capitán Esto es algo que debo hacer sola Además, Trippio me cuidará Sí, 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 sí No sé cómo corre ¿Qué se metió? ¿Eres chueca? ¿Saben? Creo que ya empiezo a entender esto de volar a la vez ¿Cómo es chueca? No ¿Era el otro de tu país? Ah, era él Ah Vale Yo dije ¿Qué? Se subió algo ahí Ah, se está escondiendo Ah, se ha escondido Ah 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 Sabe que se va a encontrar Ah Ha terminado, entonces Has restaurado la paz y la justicia en la galaxia Envía un mensaje a las naves de la Federación de Comercio Todas las unidades droides deben desactivarse de inmediato Entendido, mi Lord Uy, ahí está la nave Ay, mamita Ay, llega Uy, no Entonces, ¿y se la encuentra? Oye, recontra hábil el Obi-Wan Sabía que su amor le iba a buscar Ella sabía Como se metió calladito, ¿no? Chao Chao, Padme Y se dio la vuelta Ella tiene que verlo con sus propios ojos para creer Tiene que verlo, sí, sí, sí Pero obviamente va a fingir eso Por la cara, no me vayan saliendo hasta los ojos, por la cupila Que se lo pregunten, no creo que se lo niegue A ver, a ver, a ver A ver Todavía no creí Te dijo que te habías unido al lado oscuro Y que asesinaste niños Obi-Wan quiere que estés en contra de mí ¿Cómo te dije? ¿Cómo te dije? Nosotros Se enteró Pretende apoyarte Anakina Solamente quiero tu amor El amor no te salvará, Padme Solo mis poderes nuevos lo harán ¿A qué precio? Un par de ciegos Bueno, los dos, sí ¿Para cuán? Me he vuelto más poderoso de lo que ningún Jedi haya imaginado Y lo hice por ti Para protegerte Escapa contigo Para criar a nuestro hijo Anakina Ahora que puedes Deja todo atrás No lo entiendes Ya no tenemos que escapar He traído la paz a la república Soy más poderoso que el canciller Lo voy a derrocar pronto Uy, uy, uy Y tú y yo Dominaremos la galaxia Vamos a imponer lo que nos clasca Ya te has dado cuenta Uy, la cara, la cara Uy, uy, uy Date cuenta, amiga No vuelvas a mencionar a Obi-Wan Los Jedi se pusieron en mi contra Tú no hagas lo mismo ¿Cómo? Uy, hasta se cree sus mentiras Ay, me va a dar algo 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 ¡Ay! Me va a dar algo Oye ¿Qué? Está desatado Ay, mi padre No le importó su bebé ¡Ah, no! ¡Han te dijo la verdad! ¡Ahí va, Mita! ¡Ay, esa cara! ¡Ay, Dios mío! ¡No te dejaste en aquello que juraste destruir! Deja los sermones, Obi-Wan. Veo las mentiras de los Jedi. No le temo al lado oscuro como ustedes. He devuelto la paz, la libertad, la justicia y la seguridad a mi nuevo imperio. ¿Tu nuevo imperio? No me obligues a destruirte. ¡Anaquí, mi lealtad está con la república, con la democracia! Si no estás conmigo, eres mi enemigo. ¡Solo necesitas tan radical tomando decisiones! ¡Haré lo que deba hacer! ¡Ay, no! ¡Será en vano! ¡Azuda! ¡No, no, no puede ganar! ¡Están con todas! ¡No, es muy rápido el Darth Vader! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, qué! ¡Ay! Me dicen que un nuevo aprendiz tiene el emperador. ¡O quiere que lo llame el Darth Sidious! ¡Ay, esto y hoy! ¡Ay! ¿Esto también? ¿Se vendrá pelea de viejos? ¡Ojalá! 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 ¡No, no, no! ¡Ay, me va a dar algo! ¡Ahora va a experimentar todo el poder del lado oscuro! ¡Papi! ¡No puede! ¡Papi, lo pudiste retener! ¡Claro! ¡Sí! ¿Qué, si nos matas o dejarlo acá? ¡No se ponen disparos! ¡No! ¡Ay, te voy a intentar demasiado por mí! ¡Ojalá! ¡SUS! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No le puede! ¡Es mucho! ¡Ay! 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 No me la creo que te haya ganado, ¿eh? ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi muy rápido, no creo! ¡Ay! Es muy fuerte como para que me haya derrotado así nomás. Te... Te... Te estás haciendo loco, ¿no, papi? ¡Ah! ¡Pero estás bien! ¡Obiamente! ¡Lovente! ¡Lovente! ¡Se levanta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Al fin! ¡Ajusta la cadera! ¡Ya están! ¡Ya están muertos! Solamente Si es que yo Lo permito ya La demonio Uy, tiene para matarla Ya Ya ¿A punta de fuerza? Y las espadas Ajá Quería correr, sí Tu fe en tu nuevo aprendiz Equivocada podría estar Como tu fe en el lado oscuro De la fuerza Y viene el mal juntos Por amo partes, eh Ay, no Papi, era El lado oscuro El bien contra el mal Ay Jajajajajaj Dios A la patada Espera ¿Ustedes iguales? Bien, papi, vamos Ya Ay, no Yo estoy dobi-waddle en este momento ¡Vamos, Yoda! ¡Ya! ¿Cómo se da vueltas? Uy El viejo tiene que agacharse ¡Hala! No puede con el enano No No Mira, lo rápido que es Ya Ya No Fuerza con fuerza ¿Esto se puede? ¡Pelea de fuerza! Es la primera vez que pasa eso, ¿no? ¡Hola! Estoy del lado de Obi-Wan, pero es mucho Darth Vader ¡Ay, mamita! ¡Dios mío! ¡No! ¡Mapi, cerca de la lava! ¡No! ¡Ah! ¡Muchaco! Se hace enfrente igual, ¿eh? Este viejo es roto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se la devuelve! ¡Se la devuelve! ¡Aguanta robando! ¡Ay, corre, no! ¡Ay! ¡Ay, corre, no! ¡Ay! ¡Ay, él es un baile! ¡Uy, pero igual, eh! ¡No tiene nada! ¡Cierta parte se lo está absorbiendo! ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Ah! ¡Eso parece un rasenga! ¡Ah! ¡Ah! Papi aguanta que nos quemamos Papi aguanta Papi aguanta Papi aguanta Ay no Y este que? Te esta grabando la pelea o que? Si Estaba chingoso Ya Ay si Ay no Que? Que? Deprisa Precisos Debemos ser Active la señal de rastreo cuando este listo No hay rastro de su cuerpo señor Entonces no esta muerto Búsquelo en todos lados Si señor Vamonos Ventaja de ser pequeño Si maestro Siento que Lord Vader corre riesgo Ay que nos cae una cosita no mas Ala no Se deforma todo de brazo Se deforma todo de brazo Se deforma todo de brazo Ay 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 Como pueden pelear ahí? Papi no vamos a hacer chucharrón Están locos NoLY Ya tuvimos una pelea horizontal Sale la vertical Ya esta cansado Increible En exilios ir debo Fragas el odio Es muy fuerte el arsidio. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Quiere seguir peleando? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ahora no te arsaben. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, pobre robot! Vijo, ¿cómo te mantienes tranquilo en este momento? ¡No hay chance! ¿Cómo es que... ¡No tenemos ni piso para belear! ¡¿Qué?! Esta pelea es mucho, ya. Te he fallado, Anakin. Te he fallado. Debí imaginar que los Jedi pretendían tener el control. Anakin, el canciller Palpatine es malvado. Desde mi punto de vista, los Jedi lo son. ¡Estás desorientado! Este es el fin para ti, maestro. Que hasta los mira con odio. ¡Ay! ¡Está lleno! Una mínima caída y... ¡Ana! ¡Se acabó Anakin! Llevo la delantera. Tú estás subestimando mi poder. No lo intentes. ¡Aaah! 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 ¡Qué no! ¡Se pierde! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Sinfe! Tú eras el elegido! ¡Lebías destruir a los Sith! ¡No unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza! ¡No dejarla en la obscuridad! Continué para matarle. Eres mi hermano, Anakin. ¡Yo te quería! ¡No! Maestro Kenobi, la señorita Padme está a bordo. Sí, por favor, desprisa. Vámonos de este horrible lugar. ¡No! ¡Anakin está bien! Es demasiado... ¡No! 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 Lo que sea tenía piernas, pero... ¡Ni piernas! ¡Sin piernas! Esto es de los orígenes más brutales que he visto, ¿eh? ¡No! ¡Ah! 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 Es que ni siquiera sé ahora cuál es su motivación, pues. Siendo la Padme... ¿Entonces qué? ¡Ah! 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 ¿Cuál es su voluntad de vivir? ¿Cuál es su voluntad de vivir? Pensé que en algún momento le iba a haber duda, pero nunca dudó. ¡Oh! ¡Ah! La llevaremos al centro médico. ¡Por aquí! Se viene el Luke y la leía. Creo que sí, ¿no? ¡Yo que sea! ¡Quiero verlos chiquititos! A ver si los hacen así parecidos de repente. ¡De tu origen es demasiado! ¡Uy mira! ¡Cómo se lo llevan! ¡Ah! ¡Ah! Ahora entendemos el porqué se ponía la máscara esta. Me hizo acordar al arma de chingueke. Físicamente está completamente sana. Por motivos que no podemos explicar. La perdemos. No resistirá. No sabemos porqué. Perdió la fuerza para vivir. Tenemos que operar si queremos salvar a los bebés. ¿Qué? Lleva gemelos. Ahí están. ¿Y los nombres quién le pone? Entonces el... Obi-Wan creo. ¿Qué? O el chiquito este Yoda. O sea, porque está en depresión se va a morir. Si es posible la depresión te mata. Si es verdad. ¿Pero tan rápido? Si, la depresión te puede matar. Eso es verdad. Oh. Uhhh. Y cuéntame. Uh. Ah, sube. ¿Y cómo le debe a arder todo mi cuerpo? ¿Es la hora de irme o no? ¡Luke! ¡Oh! ¡Luke! ¡Ahí viene Leia! ¡Ahí viene! Y ahí está la princesa Leia ¡Tá rápido el traje! ¡Uy! ¡Ay, la máscara! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se veía por dentro! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Qué joder! ¡Obi-Wan! ¡En él hay bondad! ¡Yo lo sé! ¡Sé que sí! ¡Lo sé! Mastito ¿Qué? Si van a demorar más Pues ahí está ¿Puedes oírme? Sí, maestro A mí me aburre Se cambió la voz Al parecer en tu ira La asesinaste No puede ser Estaba viva La sentí No puede ser Ocultos Seguros Los niños deben estar Los llevaremos donde los Sith no detecten su presencia Mi esposa y yo cuidaremos a la niña Siempre quisimos adoptar a una bebita Tendrá amor con los otros ¿Qué hacemos con el niño? A Tatooine Con su familia Llévalo Ahí se va con los Con los tíos Ocultos 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 A la viste Quedan con la ley ya Desapareceremos Desapareceremos Ocultos 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 Un momento En tu exilio En Tatooine Entrenamiento hay para ti ¿Con quién? Un viejo amigo Conoce el camino De la inmortalidad Alguien que regresó del inframundo de la fuerza Tu antiguo maestro Coigón Sí, pero ¿Qué? A comunicarte con él Te enseñaré yo Ah, ok Se van a comunicar en la fuerza Ajá ¡Aaah! ¡Jesucito! ¡Aaah! ¡Le borraron la mente! ¿Qué? Ahora tienes seguro ¡No! Yo decía Oye, ¿por qué nunca dijeron nada? Sí Porque ¡Hala! ¡Hala! Es que saben mucho Saben demasiado Ay, la paz Me... No, no es la negra 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 Muy, muy rápido No, está bebita Muy rápido Muy rápido A su máquina, hasta en el funeral le hicieron mejor peinado. Mira está el collar. ¿Qué tal el origen del Darth Vader? Prácticamente ahorita está viviendo sin motivaciones, o sea ya se le murió la Leia, la Leia, la Padme, la estrella de la muerte, ahí está que se construye, ahí tiene, entonces, ay mamita, entonces qué motivación tiene, no entiendo, Dios mío lo que viene, le voy a ver de nuevo el episodio 4. Me meto en mi maratón, me meto en mi maratón de nuevo. Ahí está la desalejía. Ahí va, ahí va con los tíos. A su máquina es demasiado fina, la tiraste. Ahí está su tío. Oye, pensad que estos dos mueren quemados. Mueren bien feo. Qué curioso, justo sale el amanecer. Sí. 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 Y después uno, dos y tres y cuatro y cinco. Sí. De nuevo. Esto va a ser un bucle. Va a ser un bucle. Habla. Habla, ¿qué dices? Nos vamos de una. Episodio 4. Episodio 4, 5 y 6. Episodio 4, 5 y 6. De nuevo. La cosa es que después de esto, o sea, wow. Todo conectado. Y ahora sí, ya podemos decir, se cerraron toditos, toditas las preguntas que teníamos. Esos huequitos, ¿no? Eh, los huequitos. ¿Para dónde había ido Leia? ¿Para dónde fue? ¿Cómo es que Lu llegó ahí? Eh, lo extraño viene que creo que Leia en algún momento dijo que había pasado algo con su madre y tanta cosa, ¿no? ¿Que qué? Que recordaba a su madre. Que decía que era bonita. Entonces... De repente de muy bebita la reconoció, de repente de esas niñas que tienen recuerdo de cuando nacieron. Ah, era una niña super dotada. Claro, claro. Pero no tenía nada fuera de lo común, ya que igual tenía la fuerza de por sí. O sea, es posible de que haya estado consciente en ese momento. Además son hijos de Darth Vader, así que hay una habilidad que otra pudo haber adquirido. Y con eso pudo haber... Por eso que la recordaba. Claro. Lo había visto. O sea, sí. O sea, tiene sentido lo que decía próximamente la ley. Tampoco no es algo fuera de lo normal, ya que igualmente son niños que nacen con la fuerza... Con la... Con la puerta iba a decir. Con la fuerza de por sí. Sí. Ah, increíble. Estos son de los orígenes más brutales, por no decir el mejor, pero... Muy triste también. Qué... Qué... Es una tragedia total. O sea, claro. Hemos visto todo lo que ha hecho Darth Vader, pero igual al final su grito de... ¡No! No me lo tomé tanta con seriedad. No, yo sí. Yo no imaginaba sus gestos ya. O sea, verlo por dentro, así como gritando. O sea, saber que lo que hizo no valió para nada. Tanto sacrificio para que al final de cuentas igual se muera la Padme. Claro, en sí la mató él. Ajá. Lo que él hizo. Sí. En vez de salvarla la mató. Lo que él hizo, más bien la mató. Se murió de depresión. 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 O sea, sí es creíble. Ya no daba más la chica. Pero yo pensé que iba a ser con el tiempo y así iba a morir ya. Pues sí. De viejita una cosa así. No, no. Con el tiempo de que ella se iba a enterar de lo que iba a ser el Darth Vader. Pero se murió así nomás rapidito. Esto no es nada. De sí está comenzando. Creo que hace peores cosas todavía. Sí. Comienza a gobernar todo el mundo. ¿Cuánta gente matará? O sea, el camino es larguísimo de Darth Vader todavía. Porque hasta donde nosotros sabíamos él explotaba como planetas, algo así, ¿no? Explotó el planeta también de la aldea. Claro, con la estrella de la muerte. Sí, sí, sí. El que sí se hizo odiar completamente fue Darth Sidious. ¿Qué Darth Sidious? Mira. Este viejito, ¿no? Nosotros ya habíamos visto a Darth Sidious. Pero, ¿qué nos vamos a imaginar que ese era el viejo Palpaty? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Ese fue como un plot twist, mami, para nosotros. Y eso que ya, de por sí, ya conocíamos al... La capucha, todo eso, ¿no? Desde los rayos. Pero yo dije, no creo. Es imposible. Yo de los rayitos también, sí. De los rayitos ya como que ya empezás a sacar... Mira, yo... Yo dije por un momento. De repente es otro también que domina con los rayos. Tipo discípulo del Darth Sidious, ¿no? Sí. Yo me imaginaba también algo así. Que lo había aprendido de... Hermano de Darth Sidious, una cosa así. Alguien por ahí. Buen rato lo vimos ahí pelado. Sí. Buen rato estaba hablando con esa voz. Con la misma voz. Con la misma voz. Pero lo reconocimos recién cuando hizo... El Darth Sidious. El Darth Sidious. Cuando se puso la capucha. Era algo tan predecible de que podría ser... Porque al final de cuentas lo está llevando al lado oscuro. Va a ser su maestro y todo este tema. Y por ende, el otro estaba tan seguro de que... Sí o sí iba a tener un joven. Porque claro, él iba a ser el mismo que lo iba a llevar. Claro. Por eso que estaba seguro. Él sí lo había dicho, ¿no? No, minutos anteriores creo que sí lo llevó a decir. Oye, entonces sí tenía razón el... 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 Este... El Jedi este... Morenito. ¡Claro! Y se la sospechaba de que algo. Él sí se dio cuenta. Y yo diciendo... Yo... La verdad que a mí me caía mal cuando... Cuando sospechaba así de que supuestamente era el canciller y tal eso. Con toda razón. Y sí, tenía toda la razón. Desde el inicio. Con lo que hemos visto de los versus. Mira, yo siento que... Si... Darcy hubiera peleado en su prime con el Windu. Windu no le ganaba. Pero todo... Él estaba esperando. Él estaba esperando en ese momento para que... Que el... Que el Anakin lo atarde. Que el Anakin aparezca, claro. Y lo venga a salvar y que se pase al lodo oscuro. Porque una pelea de tú a tú. De Darth Sidious versus Windu. Windu no hubiera ganado. Yo creo... Yo creo que el... El Darth Sidious quería que el Anakin mate al Moren. ¡Claro! Desde ahí empezó. Lo estaba esperando. Es más, creo que en ese momento de repente lo estaba sintiendo que estaba llegando. Sí. Creo que él tenía confianza todavía. O de repente vio en uno de sus visiones de futuro. Quizás de repente vio ahí que en algún momento Anakin venía y lo ayudaba. Creo que sí. Porque en sí Windu no hubiera podido con Darth Sidious en su prime. O sea, así como se enfrentó con el Yoda. Que ni el mismísimo Yoda pudo. Hijo, hasta el mío fracasé dijo. No pudo. No pudo, no pudo. ¡Claro! O sea, hasta el momento sigue siendo lo más poderoso que hemos visto Darth Sidious. Parecía... Bueno, a mí me parecía más el otro. El este... El que manejaba cuatro espadas. ¡Pero! ¡No! Digamos por el momento... Por la habilidad Jedi. De manejar y que decía que sabía las artes marciales de los Jedi y todo eso. ¡Pero! ¡No! Porque me suena un poquito más poderoso. Mira, yo en escala de poder yo lo pondría Darth Sidious y después de Darth Sidious pondría a Obi-Wan. Ya que Obi-Wan... ¡Claro! ¡Obi-Wan mató prácticamente a Darth Vader! ¡Ah! Le ganó en habilidad pura, eh. Si no lo rescataba, pues se moría. ¡Ay! Y eso que estaba en su prime. Estaba en su máximo. Algo también... No me... No me gustó su muerte de Darth Sidious. Ahora que sé cómo era antes... ¡Ay! Fue muy simple su muerte de ser aventado por Darth Vader. Mira, ¿sabes? Ahora que me pongo a pensar. Yo le agarro más valor. ¿Sabes por qué? Porque hay una escena donde el mismo Yoda le dice, oye, te estás confiando mucho. Le estás dejando mucha... Estás asegurando todo tu futuro en Darth Vader y tanta cosa. Te estás confiando mucho con Darth Vader, tu discípulo que ha creado. Y eso va a ser tu peor fracaso y una cosa así. Y al final sí, sí. Oye, sí. El mismo lo mató. Ese es poilero. Fonsecino. El mismo lo mató. Así que sí. A mí sí me gustó. Y ahora viéndolo así, lo veo mejor todavía. Porque al final de cuentas es algo que no se lo esperaba. Su discípulo, que él había forjado y todo lo que había hecho para tener este discípulo que lo iba a llevar a gobernar toda la galaxia entera. Supuestamente. Porque ellos sí gobiernan toda la galaxia entera. Si llegan a gobernar la galaxia entera y que él mismo sea el que lo mate. O sea, para mí es el karma en su máxima expresión. Pero de morirse aventado, como que no me gustó mucho. Si hubiera sido aventado por otra persona, ahí sí puedo decir que feo. También agarraba Lord lo de Padme. Por el hecho de que Padme, aún así, estando a segundo de su muerte, seguía confiando que en alguna parte de su cuerpo de Darth Vader existía la bondad. Estaba todavía ahí el Anakin. Así que por la misma parte, yo creo que al final de cuentas, eso agarra más valor ahorita. Ay, sí, tuvo feo hasta el final, ¿no? Poquito a poquito, como nos han ido haciendo sentir el cambio de ambos bandos. ¿Cuál cosa podía ser determinante en sí en el cambio de Anakin a Darth Vader? Yo estaba esperando que explote en cualquier momento. Yo estaba así, esperando. Pero pensé que iba a ser diferente. No pensé que iba a ser algo como que progresivo. Pensé que solamente, así como estábamos teorizando en la anterior película que de repente el Padme moría, flam, soy Darth Vader. Y una cosa así. Pero esto ha sido progresivamente. Era como que Darth Vader en su forma Palpatite lo estaba ahí corrompiendo. También Yoda le quería advertir y a ambos lados, no sabía. Porque la desconfianza de los Jedi hacia él ya también lo estaba empezando a empujar un poquito al otro lado. No yendo, pero ahí como que dudando entre sí. De repente pudieron haber cambiado las cosas. ¿Cómo hubieran cambiado las cosas ustedes? Hubieran cambiado las cosas si lo hubiesen aceptado como maestro. Yo creo, para que así no se sienta, digamos, excluida de ahí. Yo creo que el error fue de Darth Vader. ¿Por qué? Porque es que él confiaba ciegamente en Darth Sidious. Desde el inicio. No sé, ahí yo veo. Pero ya, pero claro. No, es que claro. Fue error de él, no fue error de los Jedi. Es que cuando lo conoció esta película pasaron algo de tres años. Igual supongo que pasaron muchísimas cosas ahí. ¿No te acuerdas que desde la película anterior ya él ya hablaba raro con el Darth Sidious? Claro. Fue error de él. Claro, pero ya había una confianza ahí que, o sea, no te la voy a venir. Porque el otro buscaba otra cosa. Aparte que eso fue progresivo. ¿Cómo que? Ah. O sea, creo que siempre estuvo en sus planes. O sea, estamos hablando de un plan. Ah, sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de un plan de más de diez años ahí convirtiendo a Anakin en el Darth Vader. Él ya lo tenía planeado. Claro, desde el momento encima creo que desde que seguramente lo trajeron. Claro. Y que dijeron que tenía tan alta fuerza y que había nacido de la nada y todo este tema. ¿Qué habrá visto en él? Eh, pero la pregunta es, ¿qué hubieran cambiado? Está bien tu respuesta. De repente, de repente, de repente, uniéndolo, dándole el título de maestro. Claro, porque es lo que hubieran cambiado las cosas. Puede ser que de repente confiaba más en los Jedi. Ya no había tanta desconfianza que digamos. Ajá. Yo hubiera cambiado en todo esto, haciendo más tajantemente, tajantemente. ¿Sabes qué hubiera cambiado? ¿Qué? No me iba la relación. ¡Ja, ja, ja! Padme, un ratito. Ven. Escalera. ¡Ja, ja, ja! Pa' abajo. La hacemos rodar a la Padme. Listo. Acabado. Anakin no tiene motivación para convertirse en el Darth Vader. No pisa el lado de la oscuridad. ¡No! ¿Y si ahora la quiere revivir? ¡No! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo que estamos diciendo ahorita! ¡Llegan! 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 Sí, de repente. ¡No! Necesito el lado oscuro. ¡Llegan! Para mí demasiado trágico. Otra cosa que también me quedé traumadísimo con este... ¡Ya sé! ¡La escena más fuerte! ¡Orden 66! ¡Tú! ¡La escena más fuerte! ¡No! ¡La escena más fuerte para mí han sido las de... ¡Orden 66! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cuando dan la orden de matar a todos! ¡Ya se me grabó ya! ¡Ya se me grabó! ¡Imagínate ir a la calle! ¡Orden 66! ¡Sí! ¡Qué horror! ¡No! Cuando estaba... Cuando estaba muriendo todos los días ahí. Es que a mí... A mí me pareció muy... Es una muerte muy irrefectuosa para todos los días ahí. ¡Y justa! Para todo lo que hacía... ¡A sus espaldas! ¡Claro! Este... Nadie se daba cuenta. No, a mí la muerte que más me dolió fue la de los niñitos. ¡Ay! ¡Lo de los niñitos! ¡No! Ahí sí se me cayó Darby. Por un buen momento de la película estuve en plan... Obi-Wan, haz lo tuyo. Yo me quedo... Eso que nosotros conocemos nomás a los Jedi por encimita. ¡Ah! Ahora imagínate si hubiéramos conocido de repente si hacían más películas contando la historia de los Jedi y cómo los agarraban ahí cada uno. Había uno que otro que daba pelea pero igualmente, o sea... ¡Ay! Los crones son muy fuertes. El que me dio pena fue el que tenía una cabezota. ¡Ah! Y un bigote blanco. A mí es que él murió peleando. No, a mí el de las Jedi se dio cuenta. De las Jedi, me dio pena la... La esta, la que la... La que la... La de Celeste. ¡Ah! Esa sí. Ni de verdad, chunó. La recontrobaron. La agarraron como en lata. Sí, qué feo. Sí, para mí una de las más fuertes escenas de toda esta película en sí es la Orden 66. También los niños. Los ni... No, la escena de los niños sí me mató completamente. Te imaginas si hubieran... O sea, si no hubieran censurado esa escena. Esos niños estaban completamente confiando en Nana aquí. Era como en plan... Vinieron los refuerzos. Además le estaban diciendo... ¡Señor! ¡Eh! ¡Nos están acordando! ¿Qué debemos hacer? Y como que estaban preparados. ¡Tú, usted! ¡Tú, díganlo nomás! Y se lo... Yo me imagino que ahí el... Alana que sacó la espada. ¡Ay, pobrecitos! Y supuestamente era pensado... ¡Vamos! 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 ¡Vamos a... ¡Vamos a voltear esto! ¡Vamos niños! ¡Vayan ustedes primero! ¡Pónganse en fila! ¡Zuuu! ¡No! 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 Pues así me lo imagino. ¡Niño! ¡Voltense! ¡Voltense! ¡Vayan nomás de la esquina ahí! ¡Espéreme! ¡Zuuu! ¡Niño! ¡Vamos a jugar al horcado! ¡Jajaja! ¡Qué feo! ¡No! ¡No! ¡O peor! ¡La gallinta ciega! ¡No! 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 ¡Niños! Que... Por ahí me han dicho que la fuerza es muy bonito que digamos... Vayan... ¿Quieren ir a la fuerza? Digamos... Tengo un pase libre para todos ustedes. ¡No! Tranquilo que si... Se van a ir para la otra pero la fuerza es un lugar muy tranquilo así que... ¡Brrr! ¡No! ¡Qué horrible escena eh! También... También una de las más fuertes escenas junto a la de... La que sí me espanté completamente fue cuando... Ana que le sacaron las dos piernas. ¡Mmm! A mí cuando le empiezan a quemar. ¡Ah! Es muy fuerte. ¡No! Yo de las piernas. Es que yo me olvidé que él estaba todo pelón. Es que no decían que supuestamente él se había estrellado. Yo estaba esperando esa escena. Yo pensé que iba a ser que lo iba a estar correteando al... Que se iba a escapar de repente por no poder. ¡Ah! Y en eso se iba a estrellar. Se estrellaba así de casualidad. Sí. Algo así. Bueno yo pensé que le iba a caer lava más bien. Lava en la cara y por eso tenía toda la cara así. Lo de las piernas. Ah no eso no. Es que nunca se dio eso. Eso... Yo pensé que tenía... Lo de las piernas... Tenía pantalón. ¡Claro! En el episodio sí. Igual se ve solamente su cara quemada nada más. Y ya está. Pero las piernas nunca... Sin brazo. Claro. Pero también que fuerte escena ¿no? Conste que Obi-Wan la advirtió. Obi-Wan en esta película me sorprendió completamente. Pero ahorita hablamos de él. Él la advirtió. Él sabía que iba a ganar en esa posición. Obviamente él tenía la altura. Y a la hora que saltó Darth Vader... Obviamente... Se confió. Yo creo que ahí fue un tema de confianza hacia él. Se cegó completamente. Pensaba que tenía mucho arco. Y le cortó las piernas. No. Pensaba que iba a dominar el salto y lo iba a hacer más grande que él. Todavía iba a dar la vuelta y lo iba a atacar. Es que... Obi-Wan estaba acá. Estaba a la altura. Y... Darth Vader estaba abajo. Él tenía que hacer esto. Y pasar... ¡Claro! Hacer esa. Era obvio que él tenía... Pero como que se quedó acá, ¿no? Acá. Y ahí aprovechó de cortarle las piernas. ¡Claro! ¡Claro! El otro pasó... Y se quedó acá y el otro... ¡Claro! Y le mochó toda la pierna. Se confió. Yo creo que se confió ahí. Si hubiera sido terreno, terreno. O sea... Un versus así. Uno versus uno. La verdad es que se veía superior. De repente le ganaba. Pero... Pero y eso que... El Obi-Wan no lo quería matar. No. No lo quería matar. Pero fue estrategia... Por eso digo. Fue para mí estrategia pura. Estrategia pura de que Obi-Wan le haya ganado. Para mí el mejorcito. El que más me gustó en esta película fue Obi-Wan. Y eso que en las anteriores películas no me gustaba tanto. Pero después de ver esta película... Ahora entiendo por qué... Nos decían en el episodio creo que... Episodio 6 creo más o menos que nos... Nos decía hoy... No, el episodio 4 creo que se murió, ¿no? Nos decía... Oye papi, no se meta con Obi-Wan. ¿Cómo es posible que digan eso de...? Si se murió bien feo. Tan ridículo se murió. Claro, nosotros nos burlábamos de él. Y le decíamos que es feo a su muerte. ¿Cómo es que se va a desaparecer así de la nada? Tan tontamente se murió. Es más, ahora se entiende muchísimo el porqué sonrió. No se entendía. No se entendía para nada el porqué. No siquiera me acordaba que se murió feliz. Además, yo recuerdo... Él se hace era cuando se desaparece, ¿no? Claro. Él se murió... Él se quedó con la espada así. Sí, él muere sonriendo más bien. Es más, yo creo que en ese momento de repente le pasó un flashback de lo que estaba diciendo Padme. Y se acordó. Ay, Padme lo dijo. Padme sabía que verdaderamente sí. Todavía está ahí. La verdad. Si lo miras en retrospectiva todavía se señala. Por eso yo dije, me voy a meter mi maratón. Ahí. Justamente es en la parabén, sí es cierto. Claro, y llega a sonreír. Seguramente en ese momento pasa su flashback en su cabeza de lo que le estaba diciendo Padme. Y de lo que estaba diciendo él. Y todo este tema de quién iba a poner la paz en sí del universo. Yo creo que ahí, por eso, se murió recontra feliz. Qué bonito. Y acuérdense todavía de la escena del final. Cuando aparecen los tres. Uff. Uff. Ya no quiero ver ya. Ya no, ya. ¿Te imaginas si la pongo ahorita? ¿Darvide con su hijo? No. No, aparece Darth Vader, Yoda y Obi-Wan. Y Obi-Wan. Los tres juntitos en la fuerza. Sí. En el episodio 6. Sí, sí. Sí, sí. ¿Eso qué? ¿Ahorita queda el misterio de lo que sucede con Obi-Wan? Porque supuestamente va a tener un entrenamiento para comunicarse con Quaigo en todo un tema así. O sea, llega a ser más fuerte todavía. Eso no demuestra en el episodio 4. Eso no se ve. Oye, sí. Ahí está la duda. ¿Ganó Darth Vader o se dejó ganar a Obi-Wan? Yo creo que se dejó ganar. Claro. Lo más... Claro. Se dejó ganar porque sabía que Anakin estaba ahí. Sí. De alguna u otra forma lo sintió de repente. Fue tonta su muerte. Así que... Claro, claro. Claro. Ahorita ya viendo todo su potencial de Obi-Wan. O sea, queda... Mira todo lo que hizo aquí. Obviamente. Ay, no. Para mí era... Mira, después de... Esta sensación de emoción no la había sentido desde Avenger Ingate a Avenger Infinity War. Toda la película para mí ha sido una cosa increíble. Sí, igual también. Puede ser por ahí. También, también, también. Pero hace tiempo que no sentía una emoción tan grande así como una película. Las manos hasta se me pusieron heladas. Y yo lo vi a lo rico que estaba. ¡Sí! ¡No! ¡No sabía qué era! De hecho, a mí más por las peleas, a mí lo que más sí me sintió... Bueno, sí sentí realista eran las caras que hacía este tal Anakin Skywalker. No sé si te... Como que te infundía miedo ahí como con su cara de... medio endemoniado. Su cambio fue bien radical. No sé. La verdad que a mí... A mí sí me... Hasta a mí me dio miedo el... Eso que lo estabas mirando ahí. Qué película... Este ha sido un peliculón, ¿no? Un peliculón así a nivel, talla, Vengadores, Infinity War, Endgame. Y eso que... Teniendo en cuenta tantas conexiones a las películas antiguas. Es una cosa increíble. O sea, han tomado en cuenta todos los juegos que dejaron ahí en las películas anteriores que vimos del episodio 4. Ya respondieron todo. Hasta este tal... Este... ¿Cómo se llama? El... Nos respondieron el porque no contaron nada de eso. No contaron nada. También. Ah, está ahí todo eso. Entonces el que... El que a ustedes les gustó en el episodio 1 se murió. Juego. El que hablaba... I... Con la I al final. Ah, el que pone... Sí, creo que sí, no. También se murió. ¿Cuál? El que hablaba con una... Terminaba hablando con una I. Cada palabra que decía. El que podía llegar. Sí. No, no se murió. Entonces por algo no aparece. Eh... O sea... Dejó de salir desde el episodio 2. O sea, sigue vivo todavía. Sí, vivo. Acá salió, pero no Flo. Sí, salió nomás ahí. Sale detrás. Sí, sí, sí. Porque no sé por qué no le dan tanto protagonismo. Sí, en las anteriores. Es que también, o sea... Imagínate si lo hubieran puesto Jan-Jar. De repente ahí como en un... Qué tal facilidad. Claro. Hablando y todo con... Con la I ahí en medio de la palabra. Sí, sí. Hubiera quitado mucha facilidad. No matíes. No matíes. Imagínate. Sí. No matíes. Así que mejor no. Ya saben, papuris, que van a venir la siguiente peliculita para el canal. Así que ustedes nomás ahí esperanlas con paciencia. No olviden darle like. Y suscribirse. Nos vemos en otro videito. Y que la fuerza los acompañe. Hasta la mañana. Hasta la mañana.